Es la imagen más esperada de los últimos tiempos, la de los futuros reyes de España, los príncipes Don Felipe y Doña Leticia, llegando hoy a la abadía de Leire para entregar los premios Príncipe de Viana de la Cultura. Y la imagen es ya parte de la historia, porque el próximo año de venir lo harán como reyes. El Príncipe de Viana de la Cultura Y aquí se darán unos premios, los premios Príncipe de Viana de la Cultura, que ponen ya sus ojos en la futura princesa Leonor. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión El acto no se ha desarrollado como suele ser habitual en el patio de la hospedería de Leire, sino aquí donde nos encontramos, en el templo abacial. Y como se esperaba, el futuro rey de España, Felipe VI, se ha pronunciado acerca de la condición que asumirá en los próximos días. Con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España, una nación, una comunidad social y política unida, diversa. El Príncipe de Don Felipe, que cierra hoy un capítulo de la historia de los premios que llevan su nombre. La primera vez que vino fue en 1993. Se estrenó acompañado de sus padres los reyes. Han pasado ya 21 años de esta imagen en la que el arquitecto navarro Rafael Moneo recibió el Príncipe de Viana de la Cultura. Y la presidenta Yolanda Barcina tampoco se había pronunciado desde que el rey abdicara y tampoco lo había hecho acerca de la condición del futuro rey de España. Lo ha hecho hoy en un breve discurso que ha pronunciado en el acto de esta mañana. Os deseo de corazón el máximo acierto, audacia y templanza para que la monarquía vuelva a contribuir a reforzar la convivencia, el bienestar y el progreso de los españoles. Hoy las miradas hacia los futuros herederos copan el interés de un acto que tiene como protagonista el historiador y sacerdote capuchino Jesús Morras, que bajo el seudónimo de Tarsicio Azcona es el depositario de este Premio de la Cultura, el XXV que se entrega desde que se instauró. Y la repercusión mediática de este acto ha sido notable. Más de 100 periodistas acreditados para un acto que han seguido en directo las principales cadenas nacionales de televisión a través de la señal institucional que ha servido esta casa, Navarra Televisión. Y en medio de este interés mediático, también el que ha despertado entre propios y extraños que se han acercado hasta la abadía de Leire para este momento histórico. Importante despliegue de seguridad también en torno al recinto donde se encontraban los futuros reyes. Y también en Leire, parlamentarios de Izquierda Esquerra, a través del servicio de protocolo del Gobierno de Navarra, han hecho llegar una carta solicitando la convocatoria de un referéndum sobre el modelo de Estado. Este es básicamente el resumen de lo acontecido esta mañana importante e histórica aquí en el Monasterio de Leire. Pero hay más noticias de Navarra, más noticias que les vamos a contar desde los estudios centrales de Navarra Televisión en Berrioplano. Saludamos ya a Silvia Lorente. Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes. Y como decías, hay más asuntos al margen de ese premio. Este miércoles nos deja, al margen de esa visita real, más noticias y más imágenes como la de las aulas de la Universidad Pública de Navarra en Pamplona y en Tudela, que se han llenado con 2.867 alumnos navarros para realizar las pruebas de acceso a la universidad, en la que es la penúltima edición de estos exámenes, antes de que entren en vigor las revalidas de la LOMCE. Y en lo laboral muy pendientes del futuro de COSCA, hoy concluye el plazo para que empresa y comité lleguen a un acuerdo sobre el recorte salarial del 15% contemplado en el plan de viabilidad. Esto llega tras la toma de contacto entre las partes que ayer mantuvieron y que proponía una fórmula de recuperación del poder adquisitivo perdido. Enseguida lo vemos. El futuro rey Felipe VI ha pronunciado las primeras palabras desde que el rey don Juan Carlos decidiera el pasado lunes abdicar de la corona. Lo ha hecho aquí, en el monasterio de San Salvador de Leire, en el acto de entrega de los premios Príncipe de Viana de la Cultura. Unas breves palabras en las que ha mostrado su deseo de seguir contribuyendo en la estabilidad de España. Primera aparición de la futura pareja de reyes y expectación máxima por saber qué diría el príncipe tras la abdicación a la corona de su padre. Al dirigirse al atril, aplausos de los presentes, algo que no había sucedido antes en este acto. Un discurso de 10 minutos más centrado en el premiado, pero sin olvidar su futura coronación. En 25 segundos ha resumido lo que pretende sea su reinado. Mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas, con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España. Una nación, una comunidad social y política unida, diversa, que hunde sus raíces en una historia milenaria. El príncipe también se ha referido a Navarra y a las instituciones para que trabajen unidas en pos de terminar con la crisis. Sabéis que sigo y siento muy cerca la realidad de esta querida comunidad foral. Pues con su futuro estoy, junto a mi familia, plenamente comprometido. En ese futuro también tendrá su lugar la próxima princesa de Viana. Estoy seguro de que vuestra actitud valiente y laboriosa, esa actitud tan navarra y tan española, será decisiva para superar los obstáculos y alcanzar las metas de progreso y prosperidad que nos hemos fijado el conjunto de los hombres y mujeres de España. El príncipe ha glosado en su exposición la vida y obra de Tarsicio de Azcona, discurso que ha terminado con una cerrada ovación de los presentes que se han levantado de sus sillas para aplaudir al futuro rey de España, una circunstancia que tampoco se había dado en ediciones anteriores. Silencio sepulcral y máxima expectación para recibirles. Sus altefas reales, los príncipes de Asturias y de Viana. Es su primera aparición juntos tras la abdicación del rey don Juan Carlos. Su presencia es ya una tradición en la entrega de este premio y la Casa Real no ha querido modificar la agenda. En unas semanas serán los reyes de España y entonces habrá que esperar para saber quién entregará este premio Príncipe de Viana de la Cultura el año que viene. Comienza el acto y suenan los himnos. Primero el de España. Y a continuación el de Navarra. Y al recibimiento de la presidenta Barcina. Alteza Reales, los muros milenarios de este monasterio del Salvador, que conservan viva la memoria de más de 12 siglos de historia, nos ofrecen hoy el marco adecuado para recibiros. Y tras el discurso de la presidenta llega la entrega del premio emocionado Tarsicio Azcona, que vestido de capuchino, recibe el galardón de manos del Príncipe Felipe. Y la misma emoción siento yo pronunciando una inodación de gracias a los príncipes que dentro de pocos días serán reyes y a los que auguro los mayores aciertos. Esta es la 25ª edición de la entrega de este galardón que este año se ha tenido que celebrar en el interior del monasterio debido al mal tiempo. Para el recuerdo, esta placa. Y también esta foto con el resto de los premios Príncipe de Viana presentes. Tras el acto, sus Altezas Reales han presenciado la inauguración del órgano vacial. Y para finalizar, el tradicional homenaje a los reyes de Navarra. Bueno, pues estas son las imágenes de la primera vez que el Príncipe de Don Felipe llegaba a Leire para entregar los premios. Era el año 1993 y llegaba acompañado de sus padres, los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía. Mucho tiempo ha pasado desde estas imágenes. Nada menos que 21 años que son los que el Príncipe de Don Felipe ha estado viniendo a Navarra para entregar el premio de la cultura. En aquella ocasión, el depositario de este reconocimiento fue el arquitecto navarro Rafael Moneo. Bien, pues en este acto celebrado hoy, la presidenta Barcina les ha deseado a los futuros reyes audacia y acierto, además de templanza, en su nuevo desempeño. Y todo ello ha dicho en un tiempo donde se presentan nuevos retos por el bienestar de los españoles. Os deseo de corazón el máximo acierto, audacia y templanza para que la monarquía vuelva a contribuir a reforzar la convivencia, el bienestar y el progreso de los españoles. Afrontamos una época histórica de importantes retos sociales, políticos y económicos en la que es fundamental la estabilidad institucional. Haremos siguiendo el ejemplo admirable de vuestro padre, nuestro querido rey, que ha protagonizado una de las páginas más brillantes, amplia e intensa de nuestra historia reciente. El frío y el fuerte viento han obligado a desarrollar los actos en el interior del templo del monasterio de Leire, donde les estamos contando en directo este informativo. En el exterior ha estado siguiendo la evolución de los acontecimientos nuestra compañera Ollane Garzaron, a quien saludamos ya en estos instantes. Adelante, Ollane, muy buenas tardes. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Y el fuerte viento y el frío han sido los protagonistas esta mañana en el monasterio de Leire, algo que ha provocado que la entrega de premios se haya tenido que realizar en el interior del templo y ha dejado vacío este patio del monasterio que estaba preparado para coger la entrega de ese galardón. No hemos podido captar esa imagen en el exterior de los príncipes de Asturias juntos en este su primer acto tras el anuncio realizado por su majestad el rey. Además, muchos han sido los curiosos que se han acercado hasta aquí. Bastaba mirar al cielo y escuchar este sonido. La mañana ha llegado con un tiempo revuerto que ha dejado vacío este patio de la hospedería engalanado para la ocasión y ha obligado a celebrar la entrega del premio en el interior de la iglesia. En cuanto los invitados bajaban del coche, este era el gesto obligado. Algunos se abrigaban mientras que otros, como Juan Cruz allí, decidía dejar el sombrero en el coche para que no saliera volando. Ha sido un desfile de valientes y de muchas chaquetas más propias de otras estaciones. Y a pesar del viento, muchos curiosos se han acercado hasta Leire para contemplar la escena, como esta pareja que ha esperado dos horas para no perderse de taller. No, hemos venido, hemos estado haciendo un poquito monte y ahora hemos bajado y hemos dicho, bueno, pues aprovecharemos ya la visita para ver a los futuros reyes. Me ha dicho ella, pues yo la traigo. Yo siempre soy obediente por eso. Y a Curiosea. Y a Curiosea, sí, sí, sí. Nos dice que somos cotillas también un poco, pues bueno, no me importa. Y desde esa primera fila veían pasar a los invitados. Además del alcalde, también han saludado a la delegada del gobierno a quien le han dado un consejo. Que cuido con los toros y con la barrera. No hay. Pero no han sido los únicos curiosos. Hemos venido de visita unos días por aquí y aprovechando la coyuntura, pues nos acercamos a ver a la pareja. Y hemos venido siempre. Y este año es especial, además. Y este año, verdad, especial. Y mientras unos curiosean, otros vigilan. Son los encargados de velar por la seguridad. Forman parte del amplio dispositivo de seguridad que encontramos en las visitas de los príncipes de Asturias. Y con la seguridad bajo control, los invitados llegando, falta el ensayo de última hora para poder dar comienzo al acto. Un acto que ha suscitado una enorme repercusión mediática. No en vano, más de 40 medios de comunicación y casi un centenar de periodistas estaban acreditados para seguir las evoluciones de este acontecimiento ocurrido histórico aquí en el monasterio de San Salvador de Leire. Y siguiendo a los medios de comunicación, nuestra compañera Marta Urbiola, a quien saludamos ya en este instante. Marta, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Esta ha sido la primera aparición pública de los príncipes de Asturias y de Viana después de conocer la noticia de la abdicación del rey. De ahí la expectación mediática que ha generado. Casi un centenar de periodistas de 41 medios de comunicación diferentes se han acreditado para cubrir este acto. Con los equipos a cuestas, desde primeras horas de la mañana, decenas de periodistas querían captar la mejor imagen y ofrecer la información más completa. Para eso han sido necesarios objetivos especiales, varios metros de cables e incluso escaleras. Después de acreditarse, lo más importante era encontrar una buena ubicación y para eso la hora de llegada era fundamental. Hemos llegado a las 10 de la mañana, tres personas del periódico. Hemos llegado cerca de las 10 de la mañana, llegamos anoche desde Madrid. Hemos llegado sobre las 10. Las visitas de los príncipes siempre han generado expectación, pero está más aún si cabe. Casi un centenar de periodistas de más de 40 medios estaban acreditados para este acto. Algunos de ellos han enviado incluso a varios equipos. Ha venido un equipo de Madrid. Desde Bilbao hemos venido tres equipos, productora, o sea, la cobertura es absoluta. Somos el equipo de País Vasco y luego ha venido un equipo especial de Madrid, que son los que siguen Casa Real. A las caras de Navarra vemos otras que no suelen ser habituales en este atón, que siempre ha habido seguimiento de Casa Real para las actividades del príncipe en este premio. Por eso los directos desde Leire hoy estaban a la orden del día. Lo que vamos a hacer es un directo, un falso directo, según se pueda, porque también hay muchos medios interesados y muchos envíos hoy. Tenemos que hacer una desconexión nacional de todo el acto. Hemos tenido directos en el matinal, directos en el programa. Todos pendientes del discurso del príncipe, pero también sin descuidar. El príncipe es su primer acto público, a ver qué dice, a ver qué gestos, a ver qué hace. Decenas de miradas puestas en los príncipes para no perderse detalle. Pues no todos los grupos políticos han estado representados aquí en este acto institucional. Parlamentarios de Bildu se han acercado para mostrar su rechazo, hacer declaraciones y poco después irse. También han estado contrarios a la presencia de los príncipes parlamentarios de izquierda-esquerra, que le han hecho llegar una carta, en concreto a la Casa Real, a través del servicio de protocolo del gobierno, a quienes la han entregado. Y en ella solicitan la celebración de un referéndum vinculante, en el cual el conjunto de ciudadanos del Estado español decidan si quieren o no monarquía o república como modelo de Estado. El pueblo español puede decidir su futuro, puede decidir qué modelo de Estado quiere, si el Partido Popular y el Partido Socialista se lo permiten. Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a trabajar porque se dé la palabra al pueblo, porque el resto, el paripé que piensan hacer, pues desde luego está muy lejos de cualquier procedimiento democrático. Pues el gran protagonista de este momento histórico celebrado aquí en San Salvador de Leire ha sido, sin duda, el sacerdote capuchino Tarsicio de Azcona, que pronunciaba estas palabras en su discurso. La historia es incomparable. De mano de la paz y de la concordia, caminaremos por la historia hasta el bienestar total de Navarra. La historia, repito, es imparable. Tarsicio recibe a sus 90 años el Premio Príncipe de Viana de la Cultura con humildad. Se reconoce así su larga trayectoria como investigador e historiador, un trabajo por el que siente pasión y que no ha dejado de lado. Todavía no lo dejo. Y es que prácticamente no me canso estudiando, me canso andando, a causa no de la cabeza, sino de los pies. Cuentan que cuando le concedieron el premio fueron a buscarle para decírselo y tardaron en encontrarlo porque estaba trabajando en la biblioteca rodeado de libros y documentos. Ahora ve reconocida su dedicación a la historia. Tranquilo, gozoso y lleno de sentimientos y sensaciones que quiero transmitir a todos los que me oigan. Un premio que recibe de manos de los príncipes a quienes augura un reinado prometedor. Reconoce que le sorprendió la decisión del rey y comparte los motivos explicados por el monarca. Hay que ir dejando paso a toda la juventud, a toda la vida humana, técnica, social, de toda la gente del mundo. Imagino que seguirán avanzando según el progreso de la sociedad en esta nueva era que estamos viviendo. Este reconocimiento supone un impulso para seguir con su trabajo como investigador especialista en historia de la Iglesia. Pues la entrega de este XXV premio del Príncipe de Viana de la Cultura ha sido también el escenario de la inauguración del nuevo órgano restaurado con toda la solemnidad e inaugurado también con toda la solemnidad aquí en el monasterio. Así sonaba este instrumento que ha sido restaurado a conciencia. Los trabajos que han durado dos años se enmarcan en el proyecto Virila de Cooperación Transfronteriza. El sábado podrán ver un amplio reportaje donde les vamos a contar aquí en Ahora Televisión cómo se ha llevado a cabo esta restauración. Así luce el órgano recién restaurado del Monasterio de Leire medio siglo después de su construcción en 1967. Se trata de un órgano que cuenta con un sistema eléctrico y mecánico al tener separada la consola del cuerpo cuya nueva fachada ha diseñado la institución Príncipe de Viana. Una empresa de Barcelona ha invertido 9.000 horas de trabajo en su reconstrucción durante dos años. En el aspecto físico estaba socísimo, en el aspecto funcional fallaban muchas teclas y en el aspecto musical pues era realmente pobre. Se han reutilizado dos terceras partes de sus casi 3.000 tubos así como el teclado original y el resto del instrumento se ha hecho nuevo. Cada tubo se tiene que ajustar en el sentido del sonido, del ataque, del volumen, del carácter y después hay que hacer la afinación. Para la reforma se ha contado con medio millón de euros procedente de Europa a través del denominado Proyecto Virila de Cooperación Transfronteriza entre los amigos del órgano de Urruña en Francia y la Abadía de Leire. Ha tenido varias aplicaciones, la investigación de piezas, los cursos de Gregoriano, los cursos de acompañamiento y formación en la parte francesa. Una vez instalado en Leire, los dos últimos meses se han dedicado a afinar este órgano que tendrá una triple función, la litúrgica, la institucional y la cultural, ya que junto a conciertos y cursos para jóvenes organistas se prevé crear una ruta del órgano pirenaico. Estas son imágenes de los príncipes cuando han visitado la sala capitular del monasterio donde han podido ver una pequeña exposición sobre la reconstrucción del órgano de la Iglesia Bacial. Han saludado a los técnicos que han dirigido los trabajos del Proyecto Virila. La expo contiene una muestra de los tubos del órgano y varios libros antiguos del monasterio y documentos musicales también del Archivo General de Navarra. Bueno, pues este es el resumen de los acontecimientos aquí en esta mañana en el monasterio de Leire. Pero hay más noticias de Navarra. Silvia, buenas tardes de nuevo. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Este miércoles nos deja más noticias, como les decíamos, en el ámbito laboral. Hoy también nos fijamos en Cosca. Concluye el plazo para que empresa y comité lleguen a un acuerdo sobre el recorte salarial del 15% contemplado en el plan de viabilidad. Esto llega tras la reunión de ayer entre las partes y que proponía una fórmula de recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido con Horizonte 2021. Una propuesta que los sindicatos consideran una maniobra que permita a la empresa evitar una posible demanda judicial. Esta tarde se vuelven a reunir y sabremos si finalmente hay o no acuerdo. Y casi 3.000 estudiantes han iniciado hoy en Navarra las pruebas de acceso a la universidad. Hoy comienza la selectividad. Tres días de nervios de estudios de noches sin dormir para acceder a una meta. La universidad es la penúltima edición de estos exámenes antes de que entren en vigor las revalidas del AL11. Nervios. Muchos nervios entre los alumnos que se enfrentan a una prueba que es la puerta de acceso a la universidad. Nerviosa para hacer el examen. Sí, sí, he dormido, he dormido. Un poco, aunque sea estudiando hasta el último momento, pero sí he dormido. De momento aprobar todo y luego, pues ya, a ver si entro y si no, pues no lo sé. Exámenes divididos en tres días para demostrar lo que saben de historia, lengua castellana y literatura o inglés. Cada uno tiene un hueso duro de roer. Pues igual para mí, lengua. Las que más, química, biología y matemáticas. Y las que menos, pues lengua y filosofía. Manos sudorosas que reflejan los nervios de quienes piensan ya en acceder a la universidad. Hasta que no estás aquí no te lo imaginas, ¿no? Luego ya te haces y dices, bueno, ya que estoy aquí, pues se hace y ya está. Carlos ha sido el último en entrar en este aula de la Universidad Pública de Navarra. Pamplones de 18 años y futuro ingeniero informático. Los nerviosos siempre van a estar. Soportándonos como se puede, pero vaya, bien. Las notas las conocerán el próximo día 11 a partir de la 1 a través de la web de la Universidad Pública de Navarra. Hoy recibirán de manos de sus representantes de los centros un sobre individual con las claves de acceso al sistema que les permitirá el día 11 a la 1 poder consultar sus resultados de selectividad. 2.867 estudiantes navarros inician hoy la selectividad. Más de 17.300 exámenes que corregirán 130 profesores en unas pruebas que se desarrollan en Pamplona y Tudela. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La Federación Española ha adjudicado los dorsales que lucirán los jugadores durante el Mundial. César Azpilicueta, que debuta en esta cita de magnitud, se llevará el 22, el número que en Sudáfrica llevaba Jesús Navas. Javi Martínez, con más presencia internacional, llevará el 4, un número con el que ya se ha hecho en las últimas convocatorias. A Diego Costa se le ha reservado el mismo número que luce en el Atlético, el 19. España jugará este viernes un partido amistoso en Estados Unidos antes de viajar a Brasil. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y hoy la actualidad informativa, sin duda, está en Leire, con la visita de los príncipes de Asturias y ya en pocos días, Reyes de España. Nos vamos de nuevo hasta allí, hasta la abadía de Leire. Ricardo Veite, cuéntanos. Pues sí, ya poco más que contar de lo que ya hemos hecho a lo largo de este informativo desde aquí, desde la Iglesia del Monasterio de San Salvador de Leire, donde se han desarrollado los acontecimientos de una mañana ya para la historia. Efectivamente, los príncipes han presidido el último de los premios Príncipe de Viana de la Cultura de venir otro año a la Aranja como Reyes de España. Nos vamos con las imágenes que ha dejado esta mañana, como decimos, para la historia. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.